En el marco del Día Mundial del Suelo, expertos recomiendan transformarlos para producir mejores alimentos, ya que actualmente estamos enfrentando unos retos muy duros como humanidad en el tema de degradación de los suelos. Actualmente estamos enfrentando unos retos globales muy duros como humanidad, más allá de la degradación ambiental y de la degradación de los suelos que hoy nos ocupa, enfrentamos otros problemas, estamos ante un escenario de cambio climático global y otros retos durísimos como son las pandemias, las migraciones, etcétera, que hace que se requiera una transformación de los sistemas agroalimentarios para que puedan ser más inclusivos, para que se produzca alimento en suficiencia, para que sean seguros, inocuos, etcétera. Y sin duda alguna los suelos son una parte fundamental para poder lograr este objetivo. Y dentro de los suelos el movimiento del carbono y de los nutrientes es una parte clave, no nada más en la fertilidad y en la seguridad alimentaria, sino también en otros procesos importantes como el cambio climático, su mitigación y la adaptación de diversos sistemas. Los conocedores en la materia recomiendan recarbonizar los suelos, ya que es una manera de mitigar el cambio climático. ¿Por qué la recarbonización? Actualmente hay un llamado colectivo a todos los habitantes del planeta, a todos los países para descarbonizar por los efectos negativos que esto provoca, el exceso de carbono en la atmósfera en el cambio climático global. Entonces, si hay que descarbonizar en la atmósfera, recarbonicemos en los suelos. Entonces, la respuesta de la Alianza Mundial por el Suelo es esta iniciativa, recarbonicemos los suelos del mundo, no nada más porque interviene el carbono en la fertilidad y en la productividad de los suelos, sino también porque es una forma de mitigar el cambio climático y de adaptarse mejor al cambio climático. Para Noticias 12, Luisa Centeno.